Luego de varios días de seguimiento, la Dirección Policial de Investigaciones detuvo a los sospechosos del robo y tentativa de homicidio en perjuicio de la comunicadora social Helen Stephanie Ramírez en la ciudad del Paraíso. Los detenidos son Nelson Giovanni Aragón González, de 22 años, originario y residente en el municipio de Dalí, departamento del Paraíso. Se verificó su hoja de antecedentes policiales y tiene una orden de captura pendiente emitida el 7 de octubre de 2010 por delito de hurto en perjuicio de testigo protegido. Asimismo, ha sido detenido anteriormente por los delitos de robo y tiene ocho denuncias por los delitos de robo y hurto. Denny Fernando Aragón González, de 23 años, también fue detenido. Él es originario y residente del municipio de Dalí, departamento del Paraíso. Según sus antecedentes policiales, tienen una orden de captura pendiente emitida el 16 de mayo de 2013 por el juzgado de Dalí por suponerlo responsable del delito de robo en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigos protegidos. Por otra parte, tiene cinco detenciones por los delitos de violencia doméstica y robo. Según las investigaciones de la DPI, ambos detenidos son los principales sospechosos del robo y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de la comunicadora social de El Paraíso Helen Stephanie Ramírez, hecho ocurrido en el barrio La Reforma el 13 de enero del presente año. Ambos ciudadanos serán puestos ante las correspondientes autoridades en las próximas horas.